www.contraloría-almediocauca.gov.co para acceder a todos los contenidos de la página de internet de nuestra institución. En el botón de nuestra gestión usted puede acceder a informes. En esta sección encontrará los resultados de las auditorías realizadas a nuestros sujetos de control. Puede conocer el documento completo con todas las etapas realizadas en el proceso llevadas a cabo por los auditores. Para más comodidad puede descargar el documento en formato pdf y guardarlo en su equipo de cómputo para consultar posteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!